hola gente bienvenidos al canal by mister luis ya soy mister luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de clan royal hacía mucho muchísimo pero muchísimo tiempo que no pasaba por este clan por nuestros amigos de vejero puntocom.mexico lindy querido y bueno pues que además forman parte de la divs ya sabéis que de esta de este de esta alianza entre igneos cox senior artificios top y más 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 donde bueno pues van haciendo guerras de un lado a otro y son amigos y más y bueno pues hacía muchísimo tiempo que no pasaba por aquí y sé que han hecho una guerra o están en una guerra bueno ya han hecho una guerra van 137 70 queda una hora de guerra con lo cual yo creo que ya está todo dicho en esta guerra vale pero sí me apetecía grabar algo de esta guerra y algo que realmente hacía mucho que no subió no subía perdón no subió y que teníamos pendiente wing wall wing como usarlo que cuando hacerlo para qué tipo de aldea utilizarlo así que sin más vamos a ver unos ataques que seleccionado vale me voy a quitar de en medio también para poder para poder hacerlo voy a abrir al gato que está el pobrecillo maullando mucho y si no puede quedar ahí como que no estoy maltratando algo ahora lo tendremos por aquí no os preocupéis bueno pues me quito de en medio y vamos a ver tres wing work importantes para donde bueno pues donde donde veremos a ver cómo pues cómo se hace vale ya os dije yo que iba a aparecer en breve el gatito ahí lo tenemos ya sabéis que se llama esbirro y araña bueno en fin vamos a dejarlo aquí vale para decir pasar tres wing work tres wing work pues bastante de libro vale así que sin más vamos a empezar por abajo vamos a empezar por la aldea 36 a ver si la vemos buen ataque de el desconocido y voy a empezar vamos a darle la repetición y vamos a ver la aldea fijaros que es una aldea bueno pues lo voy a dar al pause porque muy sabiamente ha hecho o a ha realizado un wing work aquí desconocido fijaros que realmente la aldea del contrario la reina está regalada vale y bueno pues lo que va a hacer el desconocido es acabar con su reina rápidamente con el rey nuestro vale al final la tiene al alcance irá por ella pero el wing work al final vamos a darle al play dentro de todo wing work todo wing work tiene un una un sino es decir un fin que es mínimo reventar uno o dos antiaéreos y castillo del clan rival más reina vale al final aquí en este caso vemos que el rey particular va a darle a la reina del tirón desde desde ahí fuera ahí estamos y bueno pues le da y mientras va a sacar con un baby dragon vale y ahí está la reina vale ahora le echará el veneno y echará las sanadoras vale con una rabia porque hay muchos magos muy bien una reina al 23 con lo cual ahí poco a poco fijaros que dices bueno pero si es que ya se había cargado la reina porque y el castillo se podía sacado con un monta porcos y pero es que esa reina va a hacer muchísimo fijaros ahora esa reina como se va a hacer media aldeí está ella sola porque al final tiene el de no tiene distracción ninguna es decir ahora va a tener esta estructura de aldea que es la verdad que un poquito mala también vale invitaba a ello está hecha básicamente para que la reina ahora vaya rodando tranquilamente y desde fuera pues se vaya a acercar le de al castillo salga para afuera le de extractor vuelva a entrar para adentro le de a la ballesta al antiaéreo y más 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 se va a ir comiendo la aldea por este lado mientras por el otro lado él empiece a atacar con sus lagas y sus globos vale así que para mí es una elección buenísima una aldea bien es cierto planeable con cualquier otra cosa vale y es que al final realmente en este capítulo hoy no vais a perdonar ya desde ya por el título de por lo de wing wall para dummies vale ya sabéis que soy un bromista y por favor tomárnoslo en broma vale no es que nos ha llamado nada no por dios ni mucho menos entonces bueno pues fijaros como veis la reina que al final le ha dado un antiaéreo ha entrado por la ballesta ahora tirará la ballesta y bueno yo creo que ahora ya directamente intentar entrar dentro o desde ahí nada así le va a dar a un poquito más y ahora le dará el muro no sigue sigue funcionando y va a vamos a tener la reina tranquilamente para la limpieza fijaros que no ha reventado todos los lavas hay dos cucarachas hay gigantes todavía por reventar y yo creo que no van a reventar con lo cual menos mal que se ha hecho un coin world porque ahora ha reventado una porque la reina sí que va a hacer trabajo de limpieza es trabajo de limpieza ya con lo cual le voy a dar para adelante porque quiero enseñaros tres o cuatro repeticiones vale y creo que es importante que le demos un poquito para adelante para poder ver otras así que sin más enhorabuena desconocido me ha gustado mucho la elección de tu queen world en una aldeita que invitaba a ello así que sin más nos vamos a tener un poquito más para arriba y vamos a ver a marcia y marcia ha hecho un queen world muy bonito muy bonito muy bonito a esta aldea vale con un reina al 23 y es lo que más me ha gustado y fijaros por donde entra entra por la esquina vale y dices vale repito todo queen world es para machacar o para reventar un par de antiaéreos si se puede vale la reina y castillo mínimo pero fijaros que entra súper alejado del castillo pero fijaros que ese mago que ha tirado a la derecha es única y exclusivamente para ir limpiando y para que la reina ahora no se vaya hacia hacia la hacia la derecha hacia las tres sino que se vaya hacia las nueve vale si fuera un reloj hacia las nueve que es hacia la reina contraria vale hacia las nueve ahí lo veis venga vale pues seguimos entonces va desde ahí desde la jirita pim pam pim pam y ahora va poco a poco entrando siempre que hagáis un queen world ya sabéis que vamos a utilizar las rabias para ir sanando para ir haciendo fuerza a la reina para no tener que utilizar para no tener que utilizar el poder de la reina muy bien esas esos rompemuros a la rabia vale porque necesitaremos menos rompemuros para que así aprovechándose de la rabia veneno y al final fijaros que aunque ha empezado muy a las seis el el queen world pues al final se ha sacado el castillo y ha matado a la reina rival y un antiaéreo con lo cual oye chimpum empieza por el fly mientras se va va siguiendo pues sigue la reina hacia hacia el otro lado y poco a poco se va a ir haciendo con la aldea fijaros que a la ballesta le va a enchufar que además la ballesta que estaba tierra y aire con lo cual realmente pues oye a ver si muere muere la reina muere muere la ballesta ha muerto la reina primero así que ahí va poco a poco no obstante la había dejado ya con un hilito de vida con lo cual realmente pues oye era bastante 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 fácil sigue por ahí los globos muy importante las velocidades rey al 11 que estará limpiando ya por ahí abajo y bueno pues nada muy bien ejecutado este queen world y muy bien ejecutada esta aldea vamos a esperar un poquito también a que caiga la última defensa y si queréis os pasan por dos lo que es la repetición ahí está o incluso por 4 me habéis caído simpáticos y bueno pues nada poco a poco se va haciendo con la aldea y ya está chimpum buen trabajo para marcia en esta aldea vamos a ir un poquito más arriba venga vamos a ir un poquito más arriba nos vamos a ir a la aldea 19 a la aldea 19 la aldea 19 aldea 19 y ha sido pobre te vale me vais a decir vale tío es un al de un th 10 y el otro tiene la reina 41 vale vale lo he puesto por el queen world vale porque al final realmente es un 10 y medio pobre te no tiene centinela vale aunque si la vas al 4 y más pero me interesaba sobre todo el queen world fijaros dónde está la reina y dónde está el castillo y pobre te pobre te saca el castillo con unos globitos que además machacan perfectamente al a una defensa es muy clásico muy típico ahora está muy de moda realmente con un par de globos y una velocidad sacrificar un par de globos y una velocidad para matar o para reventar una defensa que está muy externa de cara a redirigir un queen world o redirigir las tropas vale fijaros como ahora la reina pues no sé si le dará al campamento desde ahí no directamente ya se va a ir para abajo y poco a poco bueno y hemos sacado el castillo con lo cual fenomenal en un momento dado ahí está el rey va a hacer que entre la reina y el rey para ir a por la reina rival vale repito este ejemplo es única y exclusivamente para el queen world no realmente por el ataque me vais a decir bueno pero es que los lavas están al 4 es que están tropas máximas son tropas de un ayuntamiento 11 sí que sí que sí que todo lo que queráis pero al final realmente era la idea porque un queen world que a veces no es sólo realmente la reina de las sanadoras es también lo que la acompaña directamente fijaros que el rey la ha metido delante de la reina para matar la reina contraria ya está sin castillo ya está sin reina ha tirado un antiaéreo la reina sigue dándole le va a dar una ballesta que podría haber hecho mucha pupa y ahora se va a quedar por detrás de de los globos vale haciendo una limpieza de la aldea vale muy bien esas rabias para esas transiciones y esas velocidades para que rápidamente los globos se echen por encima del hielo rápidamente se echen encima de las infernos rivales así que pobre te muy muy crack muy top eres un tío majísimo eres un majete gracias por la demostración de este queen world brutal y que y de este atacado a la aldea a la aldea rival al th 10 vale le vamos a dar por cuatro porque viene lo mejor por cierto la reina sin darle al poder lo habéis visto al 41 pedazo de reina es señora venga vamos para allá y vamos ahora ya sin más a verla último el último queen world que os tenía aquí pues reservado para hoy así que lo dejamos y vamos a ir sin más y esa aldea 9 es un th 11 contra un th 11 enhorabuena ha sido cajor y cajor y ha hecho un perfect y ha sido así así que sin más vamos a darle y bueno pues venga buena aldea una aldea anti 2 y ahí empieza la granje tiene detalles muy bonitos este este ataque vale enhorabuena primero sacamos con un globito el castillo y fijaros esta sanadora que parece que se ha caído pero no se ha caído o sea esa sanadora va a llamar al castillo rival entero no se va a mover con lo cual realmente el castillo irá por él y ahora es cuando ya se ha llamado y tiramos el veneno repito la sanadora ha traído al castillo y no hemos tenido que consumir la reina para que fuera dándole porque la reina se le podía dar al bien luego cuando llegase el castillo la reina podía absorber tenía que tendría que absorber a lo mejor daño de las defensas más el castillo no 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 te tiro una sanadora parece que se me ha caído pero no se me ha caído la he tirado a posta para para atraer las tropas del castillo así que si tiráis sacáis las tropas del castillo una buena un buen como de puede ser lo de la sanadora vale para hacer este tipo de ataque vale bueno la reina va a seguir por abajo pim pam pim pam fijaros que por ahí donde está la reina rival queda mucho todavía vale la reina haya empezado el queen walk arriba totalmente a las 9 de cara a matar el castillo ya va directamente a por el rey el rey que puede sufrir no porque al final realmente está también el centinela que le va a dar duro reina 40 vale con lo cual una señora reina le mete otra vez el rey delante con unos rompemuros para entrar directamente a por los teslas va a darle al poder ahora para cepillarse a la reina contraria y que va que es lo que va a hacer fijaros el poder del centinela para que entre ahora con la reina y el rey adentro a por el pollo que también es uno de los de los pues de los digamos que de las defensas rivales que más estorban y ahora y que mejor si puedes quitártelas con el queen world brutal fijaros que con este queen world la reina se ha cepillado a la reina rival al castillo un el pollo ahora uno inferno un antiaéreo o 211 creo que ha sido sea que brutal el destrozo de esta reina que sigue viva y que sigue funcionando todavía hay una hay un hay un ahí está se batalla rápidamente todo a por la inferno está y a operación limpieza plenazo de caor y sí señor enhorabuena caor y si es que sabemos que eres muy 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 grande así que enhorabuena y me alegro muchísimo laraje un plenazo así que ahí lo tenéis 4 wing world cuatro plenos con wing world en th 10 en th 9 en th 11 un poquito de todo y repito buscar las vueltas lo más importante es redirigir lo que es a la reina en un wing world hay que buscar el castillo hay que buscar la reina rival hay que buscar uno o dos antiaéreos hay que buscar si tiene inferno un inferno o el pollo vale con lo cual buscar el sitio si queréis que vaya a la derecha apoyarlo con un baby dragon un mago o algo aseguraros que va a ir hacia la derecha para limpiando un poquito la izquierda o la o la espalda vale si tenéis que podéis ayudar ayudar a con el rey ayudarlo con el rey por supuesto para apoyar a la doña así que nada más espero que os haya gustado este capítulo de queen world para para novicios así que sin más me despido darle like compartir y nos vemos en el próximo adiós adiós este es este es este es tu canal barriera de casas más especias avanzadas entre miles y espadas class royale jugador top gamer youtube by mister luis le ¡Suscríbete al canal!